mira que hermoso su ruido tranquilo, tranquilo Mati, tranquilo Mati, tranquilo tranquilo que vamos yendo, tranquilo Mati levantalo ahora y agarralo despacito no te desesperes está aquí un enganchado tirá ese cigarrillo tranquilo nomas agarra la puntera tranquilo nomas, ahora si aguantalo tranquilo tranquilo no le levantes la cabeza papacho sin miedo agarra la cola sin miedo ahí está no tengas miedo hijo a ver medilo ahí sin desenganchar como estamos en B.A. hay que devolverlo 87 87 bueno acercarse le levantamos vamos a proceder a la devolución vamos Mati mueva, 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 mueva mueva, mueva vamos Mati le argue le arguelo le arguelo le arguelo le arguelo Mati se fue bien Mati ¡Gracias!